Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya se sabía. Dorotea García es la madre biológica de Alondra, la pequeña sustraída por su padre hace ocho años de Houston, Texas. Peritos de la Procuraduría viajaron esta tarde a los Reyes, Michoacán, para notificar oficialmente a la juez. Dorotea, quien también se enteró de la buena noticia, la sueña con recuperar el tiempo perdido junto a su hija. Recuperar tiempo. Hay muchos fines de semana no vividos, hay muchos cumpleaños no celebrados, hay mucho tiempo que recuperar, hay mucho amor que... Sin embargo, tendrá que esperar a que la juez, Cintia Elodia Mercado, anuncie el día y la hora para finalizar la audiencia y entregar a la menor. Aún así, Dorotea está tranquila y asegura que siempre soñó con este momento. Para mí no hubo un día que yo no tocara una puerta. A mí no me importó que si se me dijo que hay muchas manos, que hay muchos medios, que si primero en Washington, que si en Miami, que si en México, que si en donde fuera. A mí no me importaba dónde tuviera que rogar o a quién tuviera que apelar. No hubo un solo día que yo no estuviera pensando, esto no funcionó y ahora qué voy a hacer. Y ahora qué más sigue. Todo parece indicar que en las próximas horas llegará el final feliz que todos esperan. No así para la juez Cintia Elodia Mercado, quien ha recibido críticas por haber hecho sufrir a la primera Alondra, a la que envió a Estados Unidos y también a esta segunda Alondra, la verdadera, a la que tuvo en interminables horas de audiencia, sin tomar en cuenta su condición de menor de edad. Para mi gusto sí, pues hay que velar por la integridad de la niña, no desvelarse, no comer bien, pero pues es al fin y al cabo, como lo digo, se los comenté en la tarde, es la decisión de la juzgadora y hay que esperar a que se pronuncie. Por otra parte, también se conoció que Reinaldo Díaz, el padre de Alondra, quien la internó ilegalmente a México, no tiene investigación alguna en su contra y, por lo tanto, no es prófugo de la justicia mexicana. Para Coasar TV informa... Eliseo Caballero Ramírez.